Quiero compartir otra cosita por acá, unos tipsitos que aprendí también de otro gran líder, que no sé si esté ahorita en sala y si está pues excelente, miren estos tipsitos que a mí me parecen y vienen retomados de nuestro tercer Imperial Master, perdón, nuestro segundo Imperial Master, Dogun Lee, que es acerca de los ocho hábitos del éxito, pero aquí hicimos como una condensación con nuestro líder que nos aporta, bueno, ¿qué necesitas para hacer, Atomy? Es simple y sencillo, mira, siempre parte de esto, si quieres un print screen de esto, de esta fórmula, cada vez yo la estoy practicando más y es, primero, ten un sueño poderoso, o sea, retoma tu sueño, no dejes ir el sueño, o sea, ¿qué fue? Vuelve a tu primer amor, ¿qué fue lo que te hizo a ti tomar la decisión por hacer Atomy, por emprender Atomy? Vuelve a ese primer amor, vuelve a ese primer momento en que tú dijiste, regístreme, voy a ser Atomy, y siempre retoma tu sueño y conviértelo en metas, acuérdate que el sueño para que sea real, fíjate, metas, cumple unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Segundo, usa los productos, todos, si puedes, usarlos todos, vuélvete fan de los productos y comparte el producto con otros, compártelo, o sea, vuélvete chismoso, vuélvete chismosa de todos estos productos. Asiste a los seminarios también, asiste a los Zoom, si no puedes, al Zoom de las 8 de la noche, conéctate al Zoom de las 8 de la mañana, si no puedes, conéctate al entrenamiento para socios que hace nuestro diamante Andrés Paona a las 4 de la tarde, pero no te despegues del sistema, siempre estés conectado. Trae invitados, eso también es clave, vuélvete promotor del producto y del plan de negocio, ve aprendiendo el plan de negocio también para que tú también después estés aquí en sala presentándolo haciendo, 200, 300, 500 personas y más. Entonces, trae invitados también al negocio, conéctalos también al Zoom. Tienes que tener determinación. Si tú no te determinas para hacer Atomy, todo va a seguir igual. Créeme que todo va a seguir igual. Y tienes que tener paciencia, paciencia. Esto es un negocio de construcción. Esto no es soplar y hacer botellas. Tú tienes que ir dando paso a paso cada día, cada día ir avanzando, ir colocando un ladrillo en ese gran rascacielos al que tú quieres llegar, que es ser un Imperial Master. Pero tienes que ser paciente. Esto no se logra de la noche a la mañana, mis amigos. Tienes que formarte, capacitarte, hacer llamadas también. Pégale un susto al miedo, como dice otro líder por allá de Canadá, de Florencia, Colombia, que está por allá radicado en Canadá. Pégale un susto al miedo, mis amigos. No les dé pena llamar, la pena no da plata. Cojan ese celular, llamen. No solo nos quedemos conectados en los Zoom, no solo nos quedemos prospectando por redes. Llamemos a toda esa gente que tenemos ahí de contactos que hace meses o años quizás no las llamamos. Pues llamémoslas y contémosles. Oye, estoy usando unos productos, la verraquera, unos productos que me están ayudando a mejorar mi vida, mejorar mi salud. Míralos, escúchalos, mira, te voy a enviar este video, escúchalo. Listo. Mira, no te des por vencido, mi amigo, mi amiga. No te rindas, no te rajes. Ay, es que ya le dije a los de mi familia y no, no, ninguno, ninguno me quiere apoyar. Ay, es que ya, ya le dije a los del barrio y no, nadie me quiere apoyar. No, es que ya prospecté a 20 personas por redes sociales y ninguno se quiso vincular. No, tú tienes que perseverar, tienes que seguir. Después de 100 no o 200 no o qué sé yo, viene ese sí. Y lo mejor, que si tú perseveras, si tú no te das por vencido, si tú no te rajas, llegarán los mejores líderes para tu equipo. Y ese es el momentum que llamamos nosotros en redes de mercadeo. Es el momentum, es un momento único e irrepetible de expansión. Entre más se note tu perseverancia, tus ganas de trabajar, tus ganas de cada día dar lo mejor de ti, voilà, en algún momento fluye entre todas esas personas que tú has estado llamando, que tú has estado prospectando. fluye una persona como tú, o mejor que tú, que quiere ser líder, que quiere hacer de Atomi algo grande, algo grande para él, para su familia, para su región, para su ciudad, para su país, ¿ok? Eso también quiero compartir. Y déjate guiar, mira, déjate guiar por tus patrocinadores, sé enseñable. Si vienes de otras redes de mercadeo, vuelve a ceros. Vuelve a menos cero. Arranca aquí de ceros porque es que Atomi es completamente diferente. Somos la revolución del mercado en red. Es una compañía con unos principios muy, muy íntegros. Unos principios, unos valores humanos y cristianos que hacen que esta compañía haya trascendido en tan solo 12 años. En 11 años, a corte del año pasado, ya hemos crecido 20 veces, mis amigos, en el número de ventas. Ya estamos casi que llegando. Si no es que ya pasamos a las cifras de los dos billones, billones con B larga, dos billones de dólares en ventas. Si no es que ya pasamos. Mis amigos, yo también quería compartirles esto. Quería dejarles este bonito tip, estos tips que también nos compartió en algún momento otro líder muy importante de nuestra organización y que me parecieron espectaculares. Siempre vuelve a ese primer amor. ¿Qué es lo que te hace mover en Atomi? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Porque eso es lo que te va a catapultar a que tu organización siga creciendo. Ten ese sueño poderoso aquí y aquí en el corazoncito. Y vas a ver que no hay ningún obstáculo que te venza y que te tumbe ese sueño, mi amigo y mi amiga que me estás oyendo.